DJ, DJ, rico Colectivo Fashion Beat, la amenaza elegante Hoy quiero que sepas que el momento terminó Me goza la vuelta porque ya no quiero perder Ahora tú me dices que yo soy tu gran amor Me goza la vuelta porque ya no quiero perder ¡Wiii! Sechue Estás escuchando al DJ, DJ, DJ ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás Si a tu lado te me condena, ya mi corazón no me deja esta pena No te iré arrastrando esta cadena, porque ahora para ti yo soy mujer que nada Ahora tú me dices que me quieres a mí, pero a ti se te olvida que me hiciste subir Parece que no cuenta lo que yo he hecho por ti, ya se acabó, solo te quiero en ti Si no sabes quererme ya, tengo que olvidarte Si no sabes amarme viva, tengo que olvidarte Si no sabes quererme ya, tengo que olvidarte Si no sabes amarme viva, tengo que olvidarte No vengas con el cuento de que ahora me quieres, que acabas por el mundo andando con las mujeres Me tienes a champaña y me haces placeres, a ti no se quiere, así no se puede Me dices que me amas y no te mueres, pero no estoy hechicera, no sé de poderes No puedo cambiarte por lo que no eres, a ti no se quiere, a ti no se puede Si no sabes quererme ya, tengo que olvidarte Si no sabes amarme viva, tengo que olvidarte Si no sabes quererme ya, tengo que olvidarte Si no sabes amarme viva, tengo que olvidarte Y ahora, ahora no te quiero Y ahora, ahora estás sufriendo Y ahora, ahora no te quiero Y ahora, ahora estás sufriendo Y ahora, yo ya no te quiero Y ahora, y ahora estás sufriendo Y ahora, yo ya no te quiero Para que crees que me quiera Si sabes como yo era Dejé de ser tu misma para amar de tu manera Pero por más que quisiera Explicarme y que entiendiera Sé que es mucho cariño para un alma traicionera Adiós amor Oye, adiós amor Que si no sabes quererme yo Tengo que olvidarte Si no sabes amarme vida Tengo que olvidarte Si no sabes quererme yo Tengo que olvidarte Si no sabes amarme vida Tengo que olvidarte 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 Tengo que olvidarte